Música Cuando el pantillón ya me lleve, no quiero llanto de nadie Solo que me esté cantando la canción que más se le agrade El otro llévenlo dentro, que he ido con buena sangre Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando Por eso quiero me lleven con un mariachi tocando Canten no lloren muchachos, que yo lo he de estar gozando Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junté en la tierra y no olvides, que el que muere ya no es nada Música Y no lloro porque te vas, sino porque no te has ido Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares Adiós lindas señores, ya terminaron mis males Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada Y si a aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada Junté en la tierra y no olvides, que el que muere ya no es nada Ahí estamos conversando con ese bonito tema musical